¿Qué es lo que se hace? Pero es imposible resumir todas estas cosas y tratar de entrar en algunas de ellas que son muy detalladas. Como ustedes bien saben, el Caribe Insular Precolombino estaba dominado por dos grandes áreas, principalmente este mapa del famoso Agen Proud, los clásicos caídos, lo del oeste, lo del este, y las Antillas Menores, que supuestamente estaban en manos de lo llamado Caribe Insular. Este señor que está aquí se llama José Juan Antón, fue el que tradujo la versión hoy día en general más aceptada, ha sido criticada, de las relaciones de Ramón Panet, que escribió sobre la creencia de los caínos en la española, y se piensa que era la misma en el resto de las Antillas Mayores. Y en el siglo XV, finales del siglo XV, Panet vino supuestamente en los viajes de Colombia. Y José Juan Antón es una de las versiones, y el original, que se encuentra en italiano. Notan, es una historia completa, que podríamos hablar toda la noche de las tradiciones que se han interesado. En esa versión, vamos a asumir que existe, en la mitología Taini existe un ser superior, que no tenía principios, que dicen incluso que no saben el nombre, que se llamaba Yaya. Yaya, según Antón, significa espíritu supremo, entidad suprema. La ilustración que utilizaré, le doy el crédito al arquitecto Cristian Martínez, actual director del Museo del Hombre Dominicano, que es un extraordinario dibujante. Existen dos tendencias, en el yucaso, por un lado, el buño de la fertilidad, y acá veis la madre de las aguas, que son dos entidades principales, según el mito taíno. También existe el señor de la región de Largo, y el señor de Coabey, es decir, del este y del oeste. Supuestamente, el taíno creía que en la zona oeste de la española, residiría el área del más allá. El más allá taíno se llamaba la zona de Coabey. También existe una entidad bien interesante, que se llama Iguanaboy, que es una gran serpiente, que se habitaba en una cueva, que tenía dos generos, boina y el imamaro, que los dos están claramente especificados en la mitología taína, que eran los gemíes que manejaban la lluvia o el tiempo seco. Y que en esta figura que vemos abajo, a la derecha, están muchas figuras en las que a los días se registran, dos seres gemelos, que según el mito taíno, y según recogió Pané, desataban a uno o desataban al otro, dependiendo si querían lluvia o si querían tiempo seco. Guabancé es el semiproductor de las tormentas, claramente está así registrado por Pané. Estaban también asistidos por doce mías, Bataúba y Batrís, y es uno que cogía el ámbar, y el otro era el pregonero del viento y la lluvia. Ahora bien, vamos a entrar en el tema de las metamorfosis. O sea, en todas las mitologías, en gran parte de las mitologías, existen transformaciones de los seres, debido a intervenciones divinas, de miurgo, de avatares, o de seres también de la mitología. Y fíjense una cosa, que en la observación de la naturaleza, pues tenemos metamorfosis de la rana, un rena cuadra, que se transforma en una rana, y la mariposa es una de las transformaciones más extraordinarias que existen, de un gusano que se convierte en grisalda y sale una mariposa. O sea, esa transformación, para el ojo de cualquier persona que no se hace replicarla, pues tiene un carácter mágico. Es decir, es parte de la magia mítica que va a reflejarse en la mitología taín en particular. Por ejemplo, Yayael, que era el hijo de Yaya, el primero que vimos en Baja, los personajes que fue sacrificado por su padre, puesto los huesos de una calabaza, y esos huesos se transformaron en peces. Eso es interesante, porque aquí tiene una connotación con Sudamérica. Es importante entender que los mitos taín, aunque habían transcurrido mucho tiempo, los mitos taínos tenían un origen suramericano en su mayor parte. Ya habían sido adaptados al ecosistema nutriciano, pero muchos todavía perduraban los rasgos de origen. Por ejemplo, los huesos convertidos en peces, asociados a la condenación de Orión, son unos mitos suramericanos, que han sido estudiados por muchas personas, especializados en esos temas. Uno de ellos es el famoso que... David Strauss, un David Strauss que estudió sus famosas mitológicas, toda la mitología suramericana. Y Timbakao Bava es otro personaje, que es la Gran Madre Tierra, que tiene cuatro gemelos creadores. Es interesante también repetir que en toda la mitología, gran parte de la mitología del continente americano, como se dio Darío el Rito, existen cuatro gemelos, por lo general, que son seres creadores de parte de esa mitología. una invasión pacífica. Con chicas y todo. Bienvenidos a todos. Se abrigan a la próxima vez, todos los 50 chavos entran. Seguimos, con el permiso, que si no nos terminamos esto. También, los cuatro gemelos son los seres creadores en toda la mitología de América. Están, están en la mitología maya, la mitología pesca, sucesión américa, etc. No vamos a entrar en esos detalles. Esos cuatro gemelos expanden el mar y los peces, consiguen el fuego, Vila Cojova, que es la planta alucinófina que se utilizaba el taíno, de una deidad que se llamaba Valjamanaco, que ha sido identificada como una deidad del fuego. Es interesante ahora entrar en este tema, que es la cueva Casibajagua, que era la cueva de los orígenes, donde según el mito taíno, recorriado por Panic, tiene origen la creación. El acento de la creación, es el axismón, diría un fulano como Mesías Elíade, que trató mucho estos temas del origen de la creación. En esa cueva habitaban unos seres que no podían salir al fuera, tenían que protegerse de los rayos solares. A mí me atoja pensar que eran unos seres tipo murciélagos, unos avatares, como la película Avatar, ¿no? Unos seres que tuvieran no haber sido tipo murciélagos, lo que en cierta manera explicaría la presencia en toda la arqueología taína de un murciélago, como uno de los elementos principales que existe en la iconografía. Aquí vemos entonces que el sol transforma a los seres de origen al salir de Casibajagua a uno que se transformó en piedra, otro en ave, otro en árboles, y aunque Panic no lo dice, es de sospechar que el resto que quedaba en el animal cueva de Casibajagua fueron transformados en los llamados taínos, en los primeros taínos que salen. Y lo ocurrió que entonces Guajayona le enseñó a un cobo que estaba sumergido cuando estaba en una canoa, una buena ilustración del amigo Martínez, le enseñó el cobo a su cacique Anacacuya. Pero ¿qué pasa? Fue un truco. Porque entonces cuando le enseñó el cobo lo agarró por los pies y lo lanzó al mar y lo sumergió. Esto es interesantísimo porque es un mito que viene, que está en ciertas partes de América donde hay una entidad que se convierte en este caso Anacacuya su análisis idiomático, ¿no? Significa lucero de centro. Anaca es centro, cuya es lucero o espíritu. Por tanto, Anacacuya se convierte en la osa mayor, vamos a ver, toda la estrella polar. Esto no vamos a entre muchos detalles, lo creen por fe, después podemos hablar de dónde hablar de estos detalles. Y el origen de la navegación porque ocurre que la osa mayor se convierte en un ser un ímpide, Fernando Ortiz, el sabio cubano, escribió sobre ese particular y estudió el llamado ser un ímpide, el ser de una pierna en toda la mitología de América. Es su círculo alrededor de la inmóvil estrella polar, la osa mayor que la pueden ver en ese círculo, en diversas posiciones. Esto sería el nivel del mar y ustedes fíjense que de abril, mayo, julio, julio y agosto, esa constelación de la osa mayor está sumergida evocando la sumersión de Anacacuyi en el mar que era un ser uníquide como se visualizaba. Esta es la osa mayor en la posición ascendente que le falta una pierna y está vinculada con su salida, está vinculada directamente con la época del huracán. Yo estoy convencido de que aquí hay un paralelismo con el rito maya quiche donde el dios huracán es también la osa mayor, tema que no podemos dar ahora, pero que hay un paralelismo interesantísimo en ese sentido. Guajayona se liberó de su puñado Anacacuyo, se convierte en la osa mayor y le permite navegar porque la osa mayor gira donde la polar que una estrella filmó. Por lo tanto, la polar ha sido siempre el origen de toda navegación. Se lleva todas las mujeres que había que no se sabe cuántas eran a la isla de Martín y prosigue hasta la isla de Guanín. En Guanín ocurre algo interesante que Guajayona se retira a un lugar tranquilo, auxiliado por una pulana que se llama Guajonito y tras un proceso iniciático se convierte en el primer peíque, el chamán Tayón. De esta manera obtiene la llamada Sibas Iguanines, que son los bienes culturales entre los Tayón, las piedras, las piedras preciosas. Y antes de regresar a su isla cambia su nombre por el Abeborael Guajayona. Yo en he postulado en nuestra presentación que el viaje mítico de Guajayona que va del oeste hacia el este, regresa del este al oeste, o sea, crea un viaje mítico, crea un paralelismo extraordinario con el ciclo del planeta Ben. Lucero del atardecer, Guajayona, Lucero del amanecer y el este sería Abeborael Guajayona. Porque la desaparición es interesante saber cuál es el paralelismo. El paralelismo reside fundamentalmente que el planeta Venus desaparece del cielo, de la bóveda celeste por ocho semanas aproximadamente. Aparece abruptamente, vamos a decirlo así, en el este como Lucero del amanecer, que ustedes lo ven ahí, y ahora, en esta época, se está viendo en el oeste después de la puesta del sol como por dos o tres horas siempre como Lucero del atardecer. Es decir, hay un paralelismo y siempre Venus se ve en dirección del sol. Porque todos son los dedos de la gente, ¿verdad? Mercurio, Venus, la tierra. Es decir, que a Mercurio y a Venus que tiene que mirar para el sol para poderlo ver. Y este es el caso de Venus. Y Venus tiene un paralelismo con Guajayona que tampoco vamos a demostrarlo aquí, creando por fe. Bueno, yo le puedo referir artículos sobre el particular. Los niños se quedaron sin madre. Guajayona se llevó la poca mujer que había. Los niños se quedaron con hambre. Hambriento y llorone se fueron transformando en ranas según el mito Taíno. Ese es un mito copiado prácticamente de Sudamérica. En una mitología amplia de la cuenca del Orinoco más al sur los niños llorones se van convirtiendo lentamente en la estrella. La estrella es un grupito de estrellas que no sé si usted la han visto que están relacionadas estas son unas ilustraciones de la paca arqueológica. La rana es un motivo recurrente igual que el murciélago en la iconografía Taíno. Y entonces ustedes pueden ver la vinculación de la rana con la lluvia cuando la llueve pues la rana queda con proa no muje tienen que muje. La paca bueno la rana proa cuando llueve se anuncia la lluvia está únicamente vinculada con la lluvia y aquí lo pueden ver el ciclo de la playa que es este que está aquí esas dos rayas rojas caen en la época de lluvia que lo pueden ver en mayo a octubre noviembre el ciclo de lluvia principal de la antilla es ese que está en esa gráfica por tanto hay una correlación entre el ciclo de la playa de la lluvia y la rana seguimos ahora hay no había mujeres entonces los hombres según el mito traigo ustedes pueden leer los detalles en panes pues buscan cuatro seres asexuados que ven bajando unos árboles y el rinque el pájaro carpintero las talla y crean cuatro nuevas mujeres es interesante que ustedes vean el pájaro carpintero que depende de la especie tiene el pecho rojo o la parte de la cara roja y a que se debe el rojo de la cara y de las pechas pues se debe a la sangre que derramó los seres estos cuando el talló a la mujer hay una vinculación que había que explicar el porqué tiene esa mancha roja los mitos son explicaciones de las cosas que no sabemos por qué ocurren en esta sociedad pues todo se normalizó y estamos resumiendo que ahora la sociedad se formalizó feliz y contento y estaba entonces el famoso batel que llamamos plazas ceremoniales que es un espacio delineado donde virtualmente se rememoraba el tiempo de los orígenes el tiempo de los mitos y el tiempo histórico hay que distinguir que esta sociedad tiene otro tipo de tiempo igual que nosotros el génesis es nuestro tiempo de origen y el tiempo actual pues irán y el arza de todos los problemas políticos que tenemos quiere decir que eso ocurría con el tiempo de los orígenes que es el tiempo múltiplo el tiempo de la creación de los seres que en resumen hemos visto aquí que existían y que le explicaban ellos su origen y el tiempo histórico donde recreaban la genología de los caciques los huracanes que ven ocurridos etc ahora bien los patellos o plazas ceremoniales lo interesante que tienen es que están orientadas muchas de ellas astronómicamente esta plaza que yo estudié hace unos cuantos años es del monumento indígena de Chacuay la república dominicana cerca de las fronteras con Haití y definitivamente esa plaza tiene unas orientaciones astronómicas que yo he tratado de presentarles la primera de arriba es la salida del sol en el solquicio de verano la del medio es la salida del sol en los equinoccios y la de abajo es la salida del sol en el solquicio de invierno esto también se ha demostrado por el doctor Osvaldo García Goy que entiendo que estuvo aquí en las orientaciones astronómicas de Caguana de Tíbet y de otros lugares hay mucho que hacer todavía en esa dirección entonces vamos a entrar ahora dejamos a los queridos los taínos a un lado y entramos ahora en esta visión panorámica y resumida y bastante resumida a la llamada cosmología de los caribes insulares como ustedes saben estos caribes insulares igual que los taínos fundamentalmente nos basamos para conocerlo en las crónicas españolas del siglo 15 15 final del siglo 15 y siglo 16 principalmente a las casas o viejos principalmente aquí en el caso de las antillas lo interesante es que ciento y pico de años después comienzan a colonizarse las antillas menores por los competidores de España que eran los franceses y los ingleses entonces son los cronistas franceses los que van a recoger en 1635 y adelante las creencias que tenían los caribes de esas islas lo interesante es que ya el pensamiento humanístico se había desarrollado más de lo que obvio hizo y más que lo que hizo el pobre de las casas y van a tratar de ser más objetivos y en cierto sentido hay un inicio de la antropología en el caso de estos cronistas franceses uno de los cronistas franceses este libro que está en colores es un libro que no ha sido traducido de español fue descubierto en 1980 y pico por Jean-Pierre Muro que me escribe el prólogo del libro que mencionamos el diccionario caribe francés del padre Breton en 1665 es una joya de la recopilación porque el padre Breton vivió 19 o 20 años con los caribes como misionero y habló del caribe como un antio y logró hacer este diccionario incluso escribir una gramática de los caribes nadie le ha metido mano todavía puede ser que alguno de ustedes pueda hacer un trabajo de gramática del caribe y el otro es el vocabulario de Victoria Natural y Mural de la Centilla que este no me acuerdo de quien es ahora mismo entonces a base de esto vemos por ejemplo que el anónimo Carpentra todas estas cosas que ustedes las van a leer porque yo no voy a leer esto alguna la leeré el anónimo Carpentra hacia 1618 es el primero que recoge que ellos se guiaban por el sol y las estrellas que tenían un gran conocimiento tanto de sus nombres como de sus cursos y nombraban una gran cantidad que nos demuestran cosas que es casi increíbles cosas que es increíbles y saben también decir la situación de la tierra etcétera etcétera eso lo escribió el anónimo Carpentra el anónimo Carpentra fue un oficial de una expedición francesa que terminó varada en Martínica vivió año y medio en lo que reparaban las embarcaciones en Martínica y logró un documento extraordinario porque es el primer documento que existe fundamentalmente sobre los caribes insulares otro croista Armando de la Pé un manuscrito de 1747 dice que cuentan sus años por el curso de la constelación de la playa de la que llaman Siric Siric es un nombre por Oriente de Sudamérica y tienen conocimiento de algunas estrellas y saben con certeza cuál habrá viento o lluvia o sea que esto de la meteorología no es cosa nueva ya había unas observaciones tradicionales de qué tipo de nube producía la lluvia de qué tipo de viento era cuando iba a llover o no llover etcétera etcétera ¿alguien ha escuchado de que bañuelas? ¿cómo pronosticaban el tiempo? bueno seguimos Cospier es en 1645 también dice algo parecido que no es faltable de embarcarse que su camión tomando la estrella del norte y aun cuando no tienen brújula se agita otro labio no por ello cesan de navegar tomando su curso su ruta por el curso de unas estrellas esto es interesante esto no se ha estudiado detenidamente porque ustedes saben que en el Pacífico los como se dice los pobladores de la Micronesia todas estas islas del Pacífico navegaran cientos de kilómetros y ha sido estudiado bastante cómo ellos navegaban en sus embarcaciones por orientaciones estelares por el movimiento de las olas etcétera etcétera en este caso ¿cuáles son las estrellas que les servían de navegación en los caribes? no sabemos pero si sabemos que navegaban en sus islas y los documentos señalan que iban a Sudamérica a encontrarse con sus panos sus hermanos de allá porque ellos provenían de Sudamérica y era la última la más reciente migración sudamericana que entró a las antillas y eso está documentado por los propios documentos franceses que decían que los viejos caribes decían que sus antecesores habían venido en Sudamérica habían matado a los pobladores locales y se habían quedado con las mujeres por eso es que las antillas minores Bretón y estos cronistas registran dos idiomas el idioma de las mujeres que aparentemente era un arawak consular y el idioma de los caribes que era del tronco del caribe aunque tenía mucho paralelismo sin embargo había una tiza inclusive Douglas Taylor llega a decir que el diccionario caribe francés de Bretón no es un diccionario del caribe sino que es un diccionario de arawak consular pero ya no es un tema aparte y seguimos pues hay un queso que se llama así ¿verdad? en 1658 que escribe el tremendo documento también dice que ya van a los meses luna y a los años cocinera que son las playas en esa época el arcoiris es la pluma del penacho de Dios detalles que no vamos a entrar ahora pero que son interesantísimos seguimos Bretón entramos en Bretón que fue el que vivió un montón de tiempo con los caribes aprendió su idioma como ningún otro y recopiló valiosa información ellos dicen que la luna miren este amigo que interesante que para ellos era un hombre la luna no era una mujer para nosotros luna es mujer porque te vienen a para ellos era Katy para las mujeres no para los hombres ahí está la diversidad de nombres ellos dicen que la luna vio antiguamente una joven durante su sueño y la embarazó lo que obligó a su madre a poner a alguien que la vigilara la mamá de la muchacha se quedó expectativa y para reconocerlo durante el día era de noche citado oscuro le ennegreció la cara con genipa o sea con jagua jugo de jagua que mancha que son las manchas que hoy todavía tiene la luna o sea ¿por qué la luna tiene mancha? pues tiene mancha porque cuando bajó a la tierra a estar con esta joven la madre ennegreció la cara hay otros mitos suramericanos esto es un mito toda suramérica en otros mitos es con carbón en otros mitos son otras plantas ahora ¿qué pasó? ese tuvo un hijo esa muchacha tuvo un hijo de esa relación con ese astro de la luna que se llamó Kiara y yo creo que fue quien estableció los fundamentos de la nación caribe se escogió el ave en cuestión para llevarlo hasta su padre y el hacerlo con mucha fidelidad tuvo como recompensa un hermoso cojete sobre la cabeza quiere decir que ellos explicaban la brillantez del colibrío zumbador que se llama que era el yerete lo explicaban porque esa ave le había llevado el hijo a la trona y la trona de recompensa le había dado la belleza de su pluma mitos de origen suramericano bueno pues llamaban el eclipse de luna con esto que está yo no voy a pretender leer esos nombres si ustedes lo ven que se lo aprendan de memoria porque no aprenden el eclipse de luna los salvajes dicen ellos no comprenden como ocurre un eclipse dicen que es mafoya o mafoya la que se comió el astro y danzan toda la noche y no osan de parar hasta que cuando se comenzaba y en muchos de los cronistas se registra el nombre mafoya mafoya o mafoya como el espíritu maligno que la contraparte del dios cristiano es interesante un pasaje de de bretón donde él dice que que cogió a mafoya como el sinónimo del teatro para que ellos comprendieran el cristianismo en otras palabras bretón estaba tratando de traducir el cristianismo en su idioma y escribió de hecho un catecismo para los caribos y ustedes ustedes lo pueden conseguir un catecismo para enseñarles el cristianismo porque es su misión y entonces mafoya era sinónimo del diablo pero no necesariamente porque esa dicotomía cristiana y del diablo y de dios que tenemos nosotros no estrictamente existe en ellos de esa manera ese otro tema pues el sol dice que los caribos no tienen relojes por claro ni conocen las horas y cuando decimos que hora es ellos dicen es decir donde está el sol que si estaba el casito tenía un nombre que si estaba bien alto que era hacia el mediodía pues tenía otro nombre y por la tarde eso de las cuatro lo decían cuatro hombres que significaba todavía no demasiado tarde pero lo interesante del sol es el próximo que viene ese nombre que está ahí que no hay quien lo vea significaba que el sol está en la mitad en su igualdad según registró Breton es el único cronista que registra esa información que los caribes no conocen la línea es inoxiado donde pasa el sol ¿no? y que hay los signos zodiacales nuestros tradicionales pero conocen bien cuando el sol pasa y repasa sobre el centro es decir directamente sobre su cabeza para un observador que sería este la bóveda celeste el sol el primero de mayo y el doce de agosto para las antillas menores el sol va a pasar sobre las cabezas de un observador al mediodía no va a haber sombra no va a proyectar sombra muchos monumentos muchos megalitos muchos postes que se establecían y determinaban ese día porque no proyecta sombra entonces eso ocurre el primero de mayo y el doce de agosto son unas fechas muy significativas porque en mi tesis yo posturo posturo yo posturo que el periodo de tiempo de alrededor de unos cien días que ocurre entre los dos pasos sanitarios de la historia era muy significativo para los caribes y tampoco podemos entrar en eso pueden entrar por fecha entonces aquí les presento a ustedes un resumen de las 14 condenaciones caribes identificadas muchas de ellas identificadas muchas de ellas fueron identificadas claramente por bretón y cronita y eso que ustedes ven ahí esa mancha es la vía láctea la vía láctea hoy ya prácticamente no se ve para ustedes ver la clínica que es la alemana tienen que irse a un sitio bien oscuro muchos la han visto no lo he visto y es un fenómeno interesantísimo desde Sudamérica la vía láctea tenía dos connotaciones en una época del año las aguas ascendían y en otra época del año que era la época de lluvia las aguas descendían que son las dos épocas que ustedes ven ahí abajo época de sequía y época de lluvia la raya de punto es la clínica nuestra la clínica nuestra como decía el tretón los caribes no la conocían porque la clínica nuestra es la literaria y son por donde pasa el sol en las doce constelaciones del zodíaco y vuelta al mercado y de eso yo voy a ver si lo inventamos un zodíaco caribe inventamos la astrología de los caribes entonces podemos hablar sobre eso pero de toda manera lo que interesante es que hay constelaciones positivas y negativas todas las constelaciones científicas nuestras son positivas ¿qué son constelaciones positivas? las que tienen las que ustedes ven las estrellas ¿verdad? las constelaciones negativas es como si fuera un negativo donde usted ve manchas claras y oscuras y eso viene también en todo el Perú y en todo el área hay varias constelaciones en el caso nuestro vamos a ver cuáles son las constelaciones negativas y además de eso fíjense una cosa que las principales constelaciones de los caribes están sobre la vía láctea porque para ello era la referencia más sencilla de visualizar la eclíptica es puramente imaginario usted ve el cielo y usted no ve la eclíptica es algo puramente astronómico en este caso la vía láctea si usted la puede ver en aquellos tiempos hoy en día gracias a nuestras iluminaciones pues es imposible verla son 14 constelaciones entre ellas positivas y negativas que dominan en dos principales épocas la época de sequía y la época de lluvia se abría en el asistente que me está ayudando con esto vamos a comenzar con la primera y pichu son cuatro estacas que dice Bertón enterradas en la tierra que sirven para hacer sus rejillados el rejillado era el llamado bucán la palabra bucán ahí viene la palabra para bucáneros que era lo que cocinaban la carne en una parrilla como la que se ve ahí en la ilustración pero en este caso era una constelación cuadrada que es el cuadrado de Pegaso que la pueden ver en el cielo y ellos visualizaban el rejillado o la parrilla en esa constelación que tiene una connotación a mi juicio con el ritual antropopágico en una época del año ahora la próxima es el famoso columón que las mujeres le decían un diado esta constelación dice que está elevada en la mañana y dice la connotación de las constelaciones con la metodología o sea ellos tenían una relación de las constelaciones con la lluvia las constelaciones con la sequía las constelaciones cuando un fruto ocurría cuando las aves venían cuando las torturas desobaban en otras palabras el cielo era el calendario de estas culturas y esto no es una excepción esto es muy habitual desde los tiempos de los babilonios etcétera etcétera quiere decir que esa constelación anotó Bretón en el 1600 mediados del siglo XVII estaba relacionada con el mar picado en la costa y calmado en alta mar y después en una condición especial que ocurren las andillas menores también esa constelación estaba asociada a un ¿cómo se llama? a un gran camarón que no sé si ustedes lo han visto porque no es un camarón de mar es un poquihuayo le dicen aquí palancú yo lo he visto existe en los ríos y en los ríos subterráneos de cueva y yo he visto uno como 18 pulgadas de largo y ese era uno de los principales alimentos de los caribes en época de sequía porque el río bajaba las aguas y ellos podían pescar más fácilmente el llamado aquí un poquihuayo que ellos lo llamaban el pulumón que se visualizaba en aquella constelación que vemos allá en la esquina al lado de de la pulumón que es una constelación negativa estaba entonces este pez que era china un pez llamado bulls por los franceses que también era una constelación y una constelación que también sopla bien decía Breton si Bacamón no lo había hecho antes porque recuerden que Bacamón traía viento otra constelación muy renombrada era Bacamón nosotros tratamos de producir los acentos al final le digamos Bacamón no es fácil porque aquí hay que meterle el acento en el medio y es Bacamón una constelación que llamamos escorpión ojo la constelación nuestra de escorpión que sigue el pequeño perro que era caminón y significa que esta constelación causa los grandes vientos ¿por qué? porque esta constelación sube en una época de julio agosto época que anuncia la época de tempestades inclusive de huracanes es decir para ello cuando ven esta constelación elevarse sabían sabían que venía una temporada de los vientos es interesante que yo lo apunte aquí pero hay un mito relacionado a esta constelación que perdura hasta mediados del siglo pasado y que doblastelos recorrió los descendientes de los caribes en la isla de Dominica y resulta que es una muchacha que es una serpiente una serpiente se enamora de ella y trata de abusar de ella entonces ella va a un chamán a un veique en este caso nuestro y le aconseja que se ponga un caracol el burgado ustedes conocen el burgado me imagino este caracol que está aquí a la derecha que tiene manchas claras y oscuras y entonces ahí se mete la serpiente y de esa manera ella capta y domina la serpiente para que no abuse de ella entonces esa constelación se visualiza la puedes ver a la izquierda y aquí a la derecha en el burgado celeste y la serpiente de Bacamo que es una serpiente extraordinaria en el cielo que si logran verla y rectificarla está compuesta de escorpión de Sagitario y de Capricornio una constelación que ocupa un gran sector de la bóveda celeste la serpiente fue la testición o cabeza de perro que es la serpiente nuestra del venero del pícreo que es la boa antillana y el burgado pues es el caracol famoso que está aquí que también es una fuente de alimentación porque con el carrucho que conocemos y el burgado era una alimentación segura hay otra constelación que es esta que está aquí que era la carne menor y la carne mayor que la vamos a ver aquí alrededor de esa área de la derecha que vimos de la congelación del zodíaco caribe en este caso estas congelaciones como dicen a mitad de párrafo le decían que era la fuerza del español porque estas estrellas pentosas o sea que producían viento hacen navegar bien los galeones españoles y decían que eran unas estrellas más sanas o sea peligrosas ustedes pueden ver en esta ilustración si no lo ven se lo pueden imaginar un poco que está un caimán que vamos a ver ahora y hay un sistema de parentesco de los de los caribes en toda la mitología sudamericana existe un sistema de parentesco estelar o sea el linaje los parientes los padres el abuelo los hijos los hermanos la novia la suegra todo están en congelaciones y el sistema de parentesco estelar de los caribes está reflejado en esta sesión que vamos a ver ese sistema de parentesco de los caribes evoca un mito antiguo donde el caimán de sudamérica transporta en su lomo al sistema de parentesco y aquí aparece claramente el caimán con las congelaciones de la derecha como si la tuviera para exportar un video un video de esa época ellos lo veían en el cielo y veían todas estas cosas que estamos aquí figurando el cinturón de Orión los tres reyes magos yo creo que casi todos los que estamos aquí han visto a los tres reyes magos en la época de Navidad una de las constelaciones una de las estrellas que no se ven y desde que yo era chiquito cuando me enseñaban me dice ay ven los reyes que bueno él anuncia la época de los reyes magos pues anunciaban una época de lluvia en este caso y tenía dos nombres el nombre de arriba el nombre de abajo que era una entidad que ellos decían que era sin pierna otro tema interesante porque la confederación de Orión tiene un par de limos con un limos en la osa mayor lo que ocurre es que la confederación de Orión se ve en toda América y se ve en América del Sur la osa mayor apenas es perceptible después de ciertas latitudes de Sudamérica donde entonces Orión sustituye como ser de una pierna a osa mayor que en el Caribe en la Antilla y en los Mayas y Che es el ser de una pierna huracán eso es otro tema pero es interesante esa sustitución simbólica y de la mitología Chirí eran las pléyades y los salvajes dicen salvajes porque en esa época se decía así cuentan los años por las pléyades en otra palabra esa frase que está ahí si se la aprenden se la pueden decir a alguien para preguntarle ¿cuántos años tú tienes? pues por decir ¿cuántos años tienes? o sea y si en Chirí la obrején pues era ¿cuántas estrellas tienes tu hijo? en otras palabras ¿cuántos años tienes? porque el año lo contaban como hemos dicho por el paso de las estrellas y eso está bien documentado es interesante porque esas estrellas son pequeñas son casi imperceptibles pero si usted la logra identificar es un cuerpo estelar interesante esa estrella está asociada para los caribes con el cangrejo terrestre con el buey ¿por qué? porque cuando la estrella aparece a principio de de mayo julio en esa época aparte de que la época de lluvia era época de la corrida de los bueyes ¿ustedes saben lo que es la corrida de los bueyes? que los bueyes desoban en los charcos de agua en la playa los charcos de agua y la corrida de los bueyes en una época por lo vista que iba en el carro y pisaba los bueyes porque estaban cruzando de un lado para otro se vuelven locos y hace una corrida los relojes cósmicos como dicen los bueyes nos motivan a ir a la playa a desobar entonces la hembra queda fecundada los bueyes no tienen sexo o sea la hembra se fecunda porque se mete en el agua donde el varón depositó y entonces se le pegan se va para su cueva y se financian los carreritos ese ciclo ocurre una vez al año y ocurre en la llamada marcha o corrida de los bueyes que todavía se ven en la isla de Mon y en ciertas partes porque ya el buey prácticamente no lo mataba pero de todas maneras esa constelación de las playares que ya hemos visto que estaba relacionada con los niños de Borón en el caso de los carinos etc. etc. la lluvia estaba asociada también en este caso al buey que conocemos hoy día esta es la famosa congelación de Acayuman que pretola definen como un caimán pero es otro autor que la definen con otros términos muy parecidos como ese de Acayuman que era decir que era el primer padre del linaje en otras palabras el que emigró y llegó a la dominica como dice ahí y donde tuvo una gran descendencia de alguna manera lo envenenaron pero dice que se convirtió en un pez de tamaño monstruoso que todavía se encuentra en su río lleno de vida un pez monstruoso que se encuentra en su río todavía lleno de vida el río monstruoso el río el pez monstruoso era el caimán el río lleno de vida cuando se encontraba era el río celeste porque la conceptualización de la Amazonas de la Guyana de que la vía láctea como hemos dicho es un río en la mayor parte de las idealizaciones que ellos tienen por tanto el caimán se veía en su río celeste que es la vía láctea tal como parece dibujado en aquella gráfica de ahí arriba y a su lado como los efectivos venía el sistema de parentesco de los caribes donde está la suegra celosa que vive donde persigue al novio que está tratando de enamorar a su hija y entonces el hijo es Orión y la hija es la parte de las playas en los mitos se cambian los personajes pero eso es lo que se visualizaba en el cielo cuando Sirio perseguía a Orión Orión perseguía a su novia y su novia finalmente se visualizaba en ese conjunto de nocturación por tanto el río celeste mantenga en mente que hay una época del año que baja hay una época del año que sube que la época de sequía la época de lluvia es a Cayuman visualizado en las manchas claras y oscuras de la vía latina y es el padre del linaje Caribe insular porque como bien recogió este cronista decían que era el que había sembrado la gran descendencia en la isla de Dominica la isla de Dominica todavía tiene descendientes de Caribe no sé si alguien aquí ha ido a la isla de Dominica y que plantara la isla bueno ellos se a veces hay una creación media de historia pero es interesante porque dan con baile nosotros fuimos y te dan un show te enseñan una reconstrucción de una aldea supuestamente Caribe y te venden un bañito a casa de así como en 5 dólares así que eso es parte de la trampa de los Caribe en esta vista para que ustedes lo visualicen en la calle el caimán celeste con las playas Can Mayor que era la la suegra Orión que era el novio de la hija la hija de Barán que era la novia y las playas y del otro lado está una estrella de prosión que es una estrella bien brillante pero nada ustedes suben ahí para que traten de imaginarse el proceso ideológico que tenía esta cultura finalmente una de las constelaciones más interesantes también que he identificado era Catalu y Zuman Catalu es Tortuga Zuman es espíritu o astro o brillante es la constelación de Origa porque ellos parecieron la época que la Tortuga venía en el Sobar cuando la torturación de Origa salía del mar y eso ocurre en julio o septiembre que son meses principales si no me equivoco que la torturación de Origa surge del mar y son los meses cuando la Tortuga venía en el Sobar porque los huevos de Tortuga eran importantes para su dieta no comían Tortuga generalmente ¿por qué? ¿por qué el Caribe no comía Tortuga? porque la Tortuga es muy lenta que si usted come carne de un animal lento se va a poner lento es un animismo como ese espíritu de la Tortuga que creemos el animismo en esta cultura como ese espíritu de la Tortuga es lento si usted adquiere el espíritu de la Tortuga se va a poner lento por lo tanto no toma Tortuga tiene que identificar con otros animales pero comía el huevo la Tortuga parece que no aplica la cosa el asunto es que es interesante porque entre todas las tradiciones que tenían que son muchas demasiadas quien guardaba la cama cuando nació un hijo no era la mujer la mujer paría hoy y mañana iba a ser casado y a trabajar el hombre era el que se acostaba en una hamaca y estaba porque se dio cuantas lunas descansando del pacto que la mujer había hecho cualquiera lo más que lo hace pero fíjense ¿por qué? porque hay una serie de explicaciones y una serie de ideologías y de creencias en torno a esto entonces el hombre era el que tenía que educar a esa criatura y más de nada si era varón ¿no? porque hay una segregación de los sexos extraordinaria por ejemplo una de las crónicas dice que los hombres no miraban a su suegro le pasaban por el león y le hablaban o sea el suegro pasaba y le iba para otro sitio y si era suegro peor no hablaban entonces el hombre y la mujer regularmente no se reunían los hombres vivían juntos eran guerreros desde niños tenían que aprender a navegar tenían que aprender a disparar a tu flecha con una precisión extraordinaria y su misión era ser guerreros náufa los caribes tenían que saber navegar tenían que saber lo que hemos visto de conteraciones de estrellas de fabricar la canoa que le fabricaba el hombre y entonces ir a suspensión en guerrera alegadamente para ir a capturar esclavos de tribus enemigas que eran los arahuacas o arahuacos continentales e inclusive para que para una ceremonia antropofágica bueno la ceremonia antropofágica de los caribes ha sido muy debatida yo estoy convencido de que existía y es bien sencillo era adquirir la valentía del enemigo guerrero sacrificado porque igual que no comien tortura yo tenía que comerme el corazón del guerrero sacrificado para adquirir su valentía no sacrificaba a mujeres lo dicen los propios cronistas eran cautivos guerreros que tenían que pasar por un proceso de acondicionamientos a su sociedad y luego los sacrificaban eso lo dice la cronica hay algunos que piensan que no era así que se inventaron los esos los españoles de los franceses etc etc pero es interesante entonces que la huella que dejaba la tortuga fíjense en el cine el arena pues semejaba la vía láctea y usted ve un monchón de ese tipo y es cuando la tortuga y su correspondiente constelación salieron cuando venía la tortuga del solar ahora pasamos a la principal quizás constelación una de las principales porque esto es muy relativo de los caribes que también estaba en los caíno cuando la macacuya los sambulleros que era la osa mayor la osa mayor tiene una gran connotación en el caribe en las antillas y menos connotación ideológica y simbólica en Sudamérica por razones de que la osa mayor por su altura sobre el nivel del mar se ve menos en Sudamérica y en parte no me acuerdo cuantos grados de latitud sur sencillamente no se ve esa constelación dijo Bretón que apuntó que la gran osa o la osa mayor en latín que nosotros llamamos carrosa ellos la llamaban la canoa del cangrejo la canoa del cangrejo era un cangrejero una gaza cangrejera que lo que come es cangrejo cangrejito chiquito que era Nictanasia violacia existe en Puerto Rico prácticamente todas las antillas es una constelación compuesta de pequeñas estrellas en forma de triángulos y todo al lado de la gran osa aquella puntita que ven ayer es la ideología la parte ideológica idealización del pico de la 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 que era la canoa de esa gasa celeste es interesante que Bretón también recogió esa expresión que les queda que el salto del cangrejero celeste de la gasa celeste la osa mayor cuando el horizonte impide ver esta constelación los que al irme creen que esta salta y se sube en el mar para salir por el otro lado esta gráfica que tengo aquí la he usado en el caso de los caídos en los caribes porque ocurre lo siguiente esta es la osa mayor en cuatro posiciones clave cuando sale del mar este es el nivel del mar el horizonte nivel del mar hacia agosto hacia el 8, 10, 12 de agosto usted ve la osa mayor saliendo del mar en la posesión de un ser único es la época de los huracanes la osa mayor como dije hace un rato en el caso de los mayas mayaquiché de yucatán la veían igual que nosotros porque la latitud que es lo que importa para estos casos de visualizar este movimiento este lado la latitud prácticamente la misma 18, 19, 20 grados latitud norte por tanto para los mayaquiché esa constelación se llamaba huracán para nosotros quien es real y entonces quien estableció un paralelismo entre la deidad huracán y la ocurrencia de huracanes fue el horizonte en ningún sitio de ningún colonista español en ningún sitio de la mitología recubinada por parés está la palabra huracán eso aparentemente es de la época de colistóster que con sus famosos libros que se en 1907 en principio del siglo se arregló por todas las antillas ahora bien la salida señala una época de huracán y si podemos ver puede señalar una época de lluvia una época de sequía y entonces se sumerge como vimos ya como se sumergió en la cacuya se sumerge en el mar por cuatro meses aproximadamente por eso que Bretón recogió la creencia de los caribes que en este caso no era la cacuya era una garza que se sumergía lo llaman el santo del cangrejero porque se metía en el agua y creen que esta santa y se sumerge en el mar para salir por el otro lado esta gráfica sumariza en cierta medida lo que podría ser un ciclo de la osa mayor alrededor de la podada se ve muy grande eso la podada es chiquitita toda la época de huracán época de lluvia y lo interesante que vamos a ver en la próxima gráfica que es más compleja y podríamos hablar de estos mensos pero no vamos a hacerlo solamente vamos a sintetizarlo que es interesante porque la salida del cenic que hablamos el paso del sol por el cenic en dos ocasiones como dijimos ¿verdad? creaba que el sol estuviera al norte de las islas ocupadas por los caribes y eso tenía una simbología muy importante para ello que no podemos entrar en eso pero dentro de esa etapa de esos 100 días aproximadamente ocurría el inicio del año con la salida de las pléyales y con las cúpides de Pegaso una constelación de la barbacoa celeste posiblemente el ritual antropopal lo interesante de esto es que está claramente documentado claramente por los españoles incluso y luego obviamente por los caribes que los hombres de las islas que eran guerreros que eran nautas tenían dos etapas una etapa que estaban en las islas y una etapa que estaban fuera de las islas en sus peticiones tanto guerreras como comerciales la época de los hombres de las islas es mucho más extensa la época de los hombres fuera de las islas ocurre desde septiembre hasta noviembre principio de diciembre cuando la osa mayor está navegando en el cielo porque la osa mayor era la constelación de la garza por tanto era la canoa de la garza la que lo motivaba a ellos a navegar y como ustedes creerían la amparaba en su navegación la presencia de esa constelación en el cielo por tanto es la época de los hombres estar fuera de las islas y regresaban hacia diciembre y está claro varios cronistas recorren de la época incluso cuando los ataques caribe a puerto rico que todo se da entre octubre y noviembre en esta fecha de 17 no me acuerdo cuánto ataques caribe documentados que les analicé la mayor parte el 75% será entre octubre y noviembre lo que quiere decir que corrobora la parte ideológica de la constelación de la garza señalando el el ciclo de los hombres estar fuera de la cicla hay otras hay otras constelaciones aquí que no podemos entrar en este momento inclusive hay otras más que no están ni dibujadas ahí pero lo importante que quiero resaltar es las dos grandes épocas los hombres en las islas los hombres fuera de las islas y la relación con ciertas constelaciones específicas ya con esto ya con esto estamos terminando váyanse cambiando la mente de este viaje por esta fantasía de los mitos y de las vinculaciones de la mitología con la cronovina ¿por qué existe una vinculación de los mitos con la astronomía? no todos los mitos están asociados con la astronomía hay mitos que están asociados con la estructura social hay mitos que están asociados con la origen de los alimentos hay mitos que están asociados con los animales pero principalmente es interesantísimo estudios que se han hecho en el pasado de esa mitología asociada con la astronomía uno de los precursores fue Levin de Toro y sus famosas mitológicas de los 50 60 publicadas en español 60 y pico 4 o 5 obras claves donde él analiza estructuralmente lo que se llama el análisis estructural el significado de los mitos y sus correlaciones y sus connotaciones en la sociedad es la manera del hombre y la cultura en este caso que estamos viendo igual que en otras culturas tanto europeas como de América y de Asia de explicarse el porqué de las cosas el cielo hay que verlo como un reloj cósmico no había calendario no había celular no había ni hermanaje brisco quiere decir que el cielo era el reloj cósmico el reloj por el cual yo me regía socialmente para la ceremonia los rituales para la época de recolecta la época de siembra ¿por qué? porque viene la lluvia porque no va a llover yo no puedo sembrar por ejemplo la yuca la casa es bien clara la yuca se sembraba en época de sequía decía la casa pero después tenía que llover para que se retollara por tanto era bien importante en una sociedad como la de los caínos que es una sociedad a un nivel de casi cargo a un nivel de gran producción inclusive como dicen algunos de excedente de producción el control del tiempo y saber cuando una planta producía más que otra etcétera etcétera no hay evidencia del uso de abono por ejemplo que si preparaban un montículo de tierra con cenizas y cosas que puede ser que sirven de abono pero la verdad la verdad es que volvemos hay una relación de los astros con el tiempo y los astros entonces van a sacralizar porque esos astros por los poderes a los caribes está claramente opuntado que los astros fueron seres que vivieron con ellos en una época en la época de los orígenes y que ascendieron al cielo y por eso era que la luna como vimos en ese mito que fue los mitos que sobrevivieron era un hombre que vino a cohabitar con una joven la suegra celosa le manchó la cara y cuando amaneció le dijeron este es el culpable el tipo salió corriendo y ascendió y se convirtió en luna esa es la vergüenza que le dio la cara manchada y por eso que la luna tiene manchas o sea todo es una explicación del porqué de la naturaleza de las plantas posible recuelen el pájaro carpintero con la mancha roja que es consecuencia de la sangre que derramó la mujer cuando el pájaro carpintero la talló yo quiero pasar si ustedes quieren entonces terminar esto yo les presento tres publicaciones que tengo la mitología y la religión de los astrinos con el prólogo de José Juan Arrón que falleció hace ya unos años Taíno en Caribe con un prólogo de Don Cristal de Alegría que me dijo que voy a escribir dos pájaros y escribí los catorce pájaros y finalmente lo más reciente que una síntesis de la tesis doctora Caribe Creencias y Rituales es una síntesis porque no hay que publicar una tesis el que publica una tesis trata de vender la tierra porque no se vende no puede oler a tesis como me decía un editor de libros las tesis no se pueden publicar un libro no puede oler a tesis porque la gente no lo toma nada entonces pasamos a la primera y le agradezco mucho su presencia